Tenemos como invitado a Vladimir Villegas, quien es colega periodista venezolano, con, por supuesto, como ya ustedes saben, una extensa trayectoria en medios de comunicación. Ha trabajado en diversos periódicos, radios y canales, medios de, vamos a decir, televisivos, destacándose por sus entrevistas como Vladimir a la Una, que tuvo en Globovisión, y entre otros, vamos a decir, espacios, actualmente también está en la radio, ¿no? También ha tenido experiencia en el área política, también como exdiputado y exembajador, y es conocido por su enfoque crítico, abordando temas políticos y sociales de gran relevancia. Así que estas elecciones presidenciales del 28 de julio se acercan rápidamente, y para eso, a propósito de la experiencia que tiene Vladimir y a los distintos líderes que ha entrevistado en términos de, vamos a decir, la plataforma unitaria, incluso fuera de la plataforma unitaria, yo le quiero que estemos comentando cómo, cuál es el balance y cómo va hoy día este proceso, cómo se ve desde allá, desde Caracas. Bienvenido, Vladimir, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Un gran saludo, un gran placer saludarte, volver a compartir contigo el espacio, y saludos a toda la audiencia que te acompaña. Todo bien, gracias a ti por aceptar esta invitación. Oye, Vladimir, cuéntame, porque ya estamos aquí, bueno, aquí tenemos un contacto, aquí hemos hecho, empezamos ya a hacer dos emisiones diarias, empezamos un operativo que hemos llamado Opción Libertad 2024, previo a las elecciones, y el 28 vamos a estar muy atentos y muy pendientes, haciendo cobertura, haciendo contacto con algunos colegas allá, pero yo, tú que estás allá, y que cada vez se acerca más el día, y que estás en contacto con líderes políticos, y que todos los días entrevista gente, y que tenemos activos constantemente. ¿Cuál es el termómetro? Todo el mundo de Venezuela, o buena parte de quienes están esperando que se produzca un cambio, también tienen mucho temor o mucha expectativa frente a la posibilidad de que antes del 28 surja algo que pueda complicar más el proceso, la inhabilitación del candidato, la anulación de la tarjeta, en fin, cualquier procedimiento que incluso hasta se habla hasta de una posible suspensión, pero estos son rumores como la canción del Venado, o sea, yo no me quiero poner a alimentar esos rumores, simplemente decir que son de las cosas que están en la agenda de conversación entre los dirigentes de la propia plataforma unitaria y de otros partidos que no están apoyando la candidatura de Gonzalo Urrutia, o de otros partidos que sí la están apoyando, es decir, hay toda una expectativa frente a qué va a ser el gobierno, porque de acuerdo a las encuestas conocidas, a las más respetables firmas encuestadoras, pues debe producirse el triunfo de Gonzalo Urrutia al día de hoy, eso está como la gaceta hípica, en el papel luce ganador, en el papel hoy, según los números que se conocen, luce ganador, y esa es la realidad, al menos en las encuestas, ahora, que eso se traduzca a un resultado electoral favorable, eso va a pasar si llegamos al 28 sin ningún contratiempo, y si no hay ninguna sorpresa en el camino, debería ser lo que ocurra en el papel, pero no sabemos, porque para eso es el día de la elección, no sabemos cómo van a funcionar las maquinarias, no sabemos frente a qué obstáculos se van a presentar, que se van a tener que enfrentar los testigos electorales, qué capacidad de manipulación puede haber para forzar que alguna gente vote por candidatos que no le gustan, o que dejen de votar por candidatos que le gustan, es decir, hay un conjunto de incógnitas, así como las clases de matemáticas, que uno le ponía a despejar incógnitas, bueno, hay incógnitas muchas por despejar, porque el gobierno tiene en sus manos muchas cartas, pero además de eso, creo que lo comentamos en nuestra última entrevista, en nuestra primera entrevista, mejor dicho, vimos que hay un problema no resuelto, y es el del día después, y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que se está conversando en estas reuniones con Estados Unidos? ¿Se estará conversando sobre el día después? ¿Qué le pasa al que gana? ¿Qué le pasa al que pierde? ¿Qué garantías hay para el que pierde? ¿Qué seguridades hay para el que gana? ¿Qué va a pasar con el asunto de la recompensa que tiene el presidente Maduro sobre su cabeza y otros dirigentes del chavismo? Que es una cosa lógica de preguntarse, porque quizás son algunas de las resistencias que generan, bueno, la posibilidad de perder el poder por vía electoral y enfrentarse a una cosa como esa, ¿verdad? Que queden desguarnecidos frente a un escenario de esa naturaleza. Entonces, ese ha sido el talón de Aquiles de la negociación, que no se ha negociado, no se ha podido llegar a acuerdos sobre el día después, y tampoco, Ricardo, se ha podido llegar a acuerdos como el que ha propuesto el presidente Petro de Colombia y ha propuesto el presidente Lula, más Petro que Lula. No ha sido posible que ese acuerdo se lleve a la práctica o que se concrete, porque, bueno, implicaría que el que está en el poder tenga de alguna forma que admitir que puede perderlo, que le permita sobrevivir políticamente después de la elección. Sí. Entonces, evidentemente, ese es el cuadro frente al cual nos estamos manejando hoy, ¿verdad? Y bueno, como dice el dicho, los rusos también juegan, ¿no? Sí, claro. Ahora, Vladimir, quería preguntarte sobre, bueno, ya aquí estábamos escuchando algunas informaciones, por ejemplo, ya al principio se habló mucho de movilización, mucho, vamos a decir, ¿tú me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que me está entrando una llamada. Ah, sí, a veces se cae un poco la... Si de repente pones el teléfono en focus, a veces pasa, yo lo pongo que sin focus o no molestar, y las llamadas se desvían, cuando estamos así. pero eso yo no sé qué hacer. Ah, bueno, eso es que yo soy una relación de transición, y no de transición política, sino de transición tecnológica, no de periódico impreso. ¿Sabes que ayer, ayer, ¿cuándo fue? El lunes. Y de la mano blanco y negro. Ayer lunes estuve con Luzmeli, y ella, tú sabes que Luzmeli estuvo aquí, ella estuvo en estudio conmigo, Luzmeli, y ella me dice que sí, ella está como tú, pues con el tema de la tecnología, pero ella dice que ella es millennial de pensamiento. Sí, yo también, trato de hacerlo, pero no me engaño. Pero bueno, para continuar, yo quería preguntarte, quería decirte, bueno, al principio veíamos mucho el tema de la movilización, no que hoy día no lo haya, lo hay, pero María Corina empezó, antes de que iniciara la campaña oficial, recorriendo al país, incluso cuando ella despliega el afiche de Mundo González, ya ella estaba en la calle, entonces, y cuando ya supieron lo del candidato, ella desplegó el afiche, y después, bueno, ya ahora está con el candidato, etcétera, no, pero ahora vemos, por ejemplo, creo yo, no sé si tú lo ves así, y quería preguntarte cómo se siente eso, ya allá, como tal, operativamente, pero vemos como un, estoy viendo como un esfuerzo mayor, desde el punto de vista logístico, técnico, de organización, María Corina, explicando detalles, desde qué llevar, cómo prepararse, etcétera, no, y que es importante, y que no se puede ignorar ese tipo de cosas, no, porque al final de cuentas, es una, bueno, ellos están con la plataforma 600K, pero, ¿tú crees que desde el punto de vista, cómo ves tú esto, desde el punto de vista, de funcionamiento operativo, se acerca el día, la gente está, los testigos de mesa, los que van a estar allí, y los miembros, la, la gente está informada, suficientemente, para, para defender el voto, ¿cómo tú ves ese, cómo ves tú, cómo sientes tú eso? El día del simulacro, hubiera sido un buen momento, para, para responder muchas de esas preguntas, lamentablemente, creo que no hubo una convocatoria, perdón, de parte de, de la plataforma unitaria, una convocatoria, entusiasta, para que la gente participara, en el, en el simulacro, y, viera algunas fallas, algunas cosas, que pudieran corregirse, eso se sabrá realmente, el día de las elecciones, porque recuerda que los partidos, siempre estas estructuras son, estas son estructuras humanas, de personas, de seres humanos, que cada uno tiene su, sus propias situaciones, y bueno, puede que, aunque te digan que tienen el 100%, pues esa estructura, pueda tener algunos, algunos huecos, ¿verdad? De hecho, hay quienes están hablando, de que, por ejemplo, yo entrevisté en días recientes, a Fanny García, del movimiento, Hagamos Fuerza Venezuela, ella es dirigente, en el estado de Aragua, y secretaria general, de ese movimiento, ella decía, que en Aragua, estaban culminando, el tercer padrón, es decir, tres, tres, tres padrones electorales, para suplir, cualquier, cualquier contingencia, pero fíjate, que para mí, el problema no está allí, el problema está, en los obstáculos, que se puedan colocar, el propio día, de las elecciones, para que la gente, pueda ejercer su voto, para que el proceso, no se demore, para que sea un proceso fluido, porque evidentemente, sabemos que para el gobierno, es elemental conveniencia, que la extensión sea alta, y un factor de desmovilización, puede ser el retraso en las colas, seguramente el deseo de cambio, es muy fuerte, pero eso no puede, no puede descartarse, que afecte, la voluntad de algunas personas, de ir a votar, si ven una cola muy larga, por ejemplo, si son personas, de edad avanzada, o de condición de salud, X o Z, verdad, esas son cosas, que pueden estar allí, en el ambiente, en todo caso, esto es un asunto, que los partidos, son los que pueden dar, más respuesta, acerca de si efectivamente, está el 100%, o está por encima, del 100% los testigos, que es muy importante, los testigos, también son importantes, los miembros de mesa, no sé, en qué medida, el trabajo de cruce, de nombres, por ejemplo, entre miembros de mesa, y gente que está inscrita, en partidos, se ha culminado, imagino que el PSUV, sí lo tiene, porque han venido trabajando, eso desde hace muchos años, no sé, si totalmente, la plataforma ha culminado, eso, de forma efectiva, no tengo como, ni afirmarlo, ni negarlo, yo supongo que sí, porque, ha habido, suficiente experiencia, ya en el ámbito electoral, como para saber, dónde están los talones de Aquiles, de la estructura, de partido, pero fíjate, Ricardo, que en la elección de 2015, ni siquiera, en la elección de 2015, que la asamblea, que la oposición barrió, hubo el 100% de los testigos, eso quizás, es muy difícil, cubrir el 100% de los testigos, pero, habrá quienes no, no estén de acuerdo, con lo que yo voy a decir, pero si, si el sistema electoral, es invulnerable, eso no es una tragedia, que el 100%, porque sabemos que, habrá mesas, donde va a ser difícil el acceso, habrá mesas, donde sitios, de los centros de votación, donde va a ser más difícil, que en otros centros, por temas de, de hostigamiento, de presión, para que la gente, para que los testigos, se vayan, o sea, eso lo hemos visto aquí, en las últimas elecciones, y no hay razones, para pensar, que ahora, cuando se están jugando, realmente, el poder ejecutivo, el bonito, pues este es el bonito, del juego, no vaya a ocurrir, ¿verdad? Basta entonces, que la observación internacional, haga su trabajo, que los observadores locales, hagan su trabajo, que la comunidad internacional, también esté, al tanto y pendiente, los embajadores, estén recibiendo información, y bueno, que los medios, puedan tener también, un acceso, a todas estas informaciones, porque eso va a ser un día, va a ser un día muy largo, el día 28, si llegamos a ese día, sin contratiempo, va a ser un día muy largo, si no hay, si no ocurren, cosas no previstas, situaciones, como es que se ha dicho aquí, situaciones, bueno, no previstas, no calculadas, ¿verdad? Sobrevenidas, una palabra que se puso muy de moda, en un momento en Venezuela, cuando estaban los temas de salud, del presidente Chávez. Sí, sí, y bueno, recientemente, hoy en la emisión del mediodía, a propósito de Maduro, que lo mencionaste, lo mencionaste hace unos minutos, él habla de una potencial, potencial violencia, por parte de la oposición, si gana la oposición, entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú, desde los factores internos, del chavismo? Porque mucho se ha dicho, las encuestas, hablan, de un panorama, presidencial, en elecciones presidenciales, que creo, que no se había visto antes, por lo menos con esta brecha, tan grande, de diferencia, a favor, de la oposición, pero, al mismo tiempo, es algo que se siente en las calles, no lo sé, porque no he estado allá, en las manifestaciones, si al, vamos a decir, es la misma convocatoria, porque no hay, ni los medios, ni hay, que hacía, por ejemplo, Capriles, cuando, cuando Capriles fue candidato, pero, lo que sí es cierto, es que, hay un deseo, de cambio enorme, las encuestas, así lo reflejan, aunque la gente, no salga a la calle, pensando en una encuesta, la gente sale a la calle, realmente, por las motivaciones, que tienen, de un cambio, de que tengan electricidad, luz, servicios básicos, necesidades básicas, yo siempre digo, ahí está como la pirámide, la pirámide de Maslow, satisfacer las necesidades básicas, sí, claro, pero al mismo tiempo, este, está, la violación, estaba viendo un video, que publicó, Melanio Escobar, que también lo tuve aquí, colega periodista, defensor de derechos humanos, y él decía, es que la democracia, no solamente es porque, porque vaya a haber elecciones, no quiere, tú dices que, que hay un régimen, un régimen autoritario, otros lo calificarán de dictadura, otros de autocracia, tiene distintas etiquetas, pero el hecho, de que vaya a haber elecciones, no lo hace, 100% democrático, porque hay distintos factores, que juegan un papel importante, independencia de poderes, violación de derechos humanos, que ocurren, hay presos políticos, hay tratos crueles e inhumanos, hay testimonios, de víctimas, de tratos crueles e inhumanos, entonces, realmente es un compendio de cosas, y lo que sí, yo todo esto lo traigo a colación, porque, Maduro habla de una violencia, pero realmente, en estas circunstancias, ¿a quién le conviene la violencia? O sea, esa es mi pregunta, y cómo ves tú, las facciones internas, porque ahora, además de esta diferencia, de encuestas, y de la calle, yo hace un tiempo, entrevisté a Carlos Blanco, quien ha sido asesor, de María Corina, y él me decía, como que, él veía que, en este momento, no solamente el tema, de la disposición, al voto, y todo, y la calle, y todo eso, en aquel momento, cuando yo lo entrevisté, todavía no había empezado, todo este boom, pero, 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 es el tema, las facciones internas, han cambiado, y los intereses, dentro del mismo chavismo, entonces, yo quiero que tú me digas, si tú crees que esto es así, o no, y si tú crees que eso puede jugar, un rol importante, porque incluso hemos visto, como la misma María Corina, y como el mundo de González Urrutia, han jugado, un rol de dirigir, también mensajes, a las fuerzas, a las fuerzas armadas, que también va a ser fundamental, a la hora de, de un cambio, ¿no? Bueno, miren, en primer lugar, son muchas cosas a la vez, pero vamos a tratar de, globar en una sola respuesta, fíjate, me recordaste, a mi pana Kiko, con una pregunta tan larga, ¿qué hace? Fíjate, no, fíjate, fíjate lo siguiente, y, vamos por lo último, la fuerza armada, es clave, en el desarrollo del proceso, el comportamiento, del plan república, es fundamental, para que tengamos, una elección, mínimamente, aceptable, una elección, mínimamente competitiva, aunque sabemos que la cancha, está inclinada, ¿verdad? Eso es fundamental, ahora, el rol del, del plan república, no, 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 no implica la interferencia, en un proceso, que es netamente civil, el plan república, está para resguardar el orden, resguardar, que efectivamente, la gente pueda ejercer su voto, que se respete, finalmente, las normas del proceso, ¿verdad? Que alguien no esté violando las normas, por ejemplo, si hay alguien que está repartiendo bolsas CLAP, dentro del centro electoral, eso debería ser considerado, una violación a la normativa electoral, si hay un punto rojo, azul, verde, de cualquier color, pegado a un centro electoral, no se debe permitir, si hay gente que está buscando, la forma de, acompañar, entre comillas, para forzar que alguien vote, no se debe permitir, si alguien pretende hacer fotografía, de su voto, para mostrarle a alguien, que votó por el candidato, que le están obligando a votar, tampoco se debe permitir, es decir, hay muchas cosas que están, en el ambiente ya del día de la elección, que son muy importantes, pero hay algo que tú decías, fíjate, no hemos tenido, hechos de violencia física, que tú puedes decir que son, que son, abundantes, ¿verdad? Hemos tenido otro tipo de violencia, hemos tenido violencia institucional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a un candidato, no lo permiten subirse a un avión, o cuando funcionarios de una línea aérea, hostigan al candidato, en su butaca, o en el counter, por ejemplo, ahí estamos ante un hecho, de violencia institucional, donde la persona, que está siendo víctima de ello, es débil jurídico, frente al otro, que tiene el poder, de dejarlo montar en el avión, o no, o de bajarlo, o de hostigarlo, entonces bueno, eso lo vimos, ¿verdad? Pero también, cuando detienen al vendedor, de un sitio, porque le vendió una empanada, a alguien, le cierran el negocio, a una persona, que presta unos caballos, por una cabalgata, le detienen los caballos, a una persona, que aloja en su casa, a un candidato, le montan una olla, para decir que está conspirando, y que está robando, hasta un cantante, un cantante, que le, bueno, hoy entrevisté, a la vocera, en el caso, que es la tía, de los hijos del cantante, hoy la entrevisté, al mediodía, y estaba hablando de ese caso, le compuso una canción, ahí está preso, ahí está detenido, una cosa que, no tiene ni la posibilidad, de escribir una canción, crítica, es decir, entonces, aquí hay, en cuanto a la caracterización, yo he dicho que este es un gobierno, con rasgos autoritarios, pero que, su comportamiento, en términos electorales, en campaña electoral, es más que autoritario, es arbitrario, en algunos casos, dictatorial, en muchos casos, atropellante, en muchos casos, trata al contendor, como que si fuera un enemigo, de la patria, ¿verdad? y entonces, bueno, de hecho, tú lo escuchas, en el propio mensaje del presidente, el que no vote por mí, prácticamente, es el traidor a la patria, enemigo de la patria, quiere guerra, ¿no? Señor, usted no puede acusar, al que no vote por ustedes, de ser el promotor de la guerra, del enfrentamiento, de la violencia, si a mí no me gusta, el gobierno de Maduro, y tengo grandes críticas, de ese gobierno, yo tengo que votar por él, para que no me acusen, de traidor a la patria, o de que quiero guerra, en mi país, y voy a utilizar, un venezolanismo, que no me gusta mucho utilizarlo, pero qué vaina es esa, ¿entiendes? Eso no se debe permitir, ahora, otro aspecto, tiene que ver, con las condiciones, en las cuales se desarrolla, la campaña, por ejemplo, tú ves que, los medios del estado, mantienen una hegemonía, comunicacional absoluta, y, digamos que, un 95% de los contenidos, que transmiten, para no decir más, son favorables al gobierno, son de campaña electoral, toda actividad, que el gobierno realiza, toda actividad, está teñida, por la campaña electoral, mientras que los espacios, para factores distintos, son muy pequeños, a mí me extrañó, que pasaran algo, en BTV, del acto de Gonzalo Gurruti, en la UCB. De la UCB, oye, tú sabes que yo, yo llegué a pensar, hasta que eso era un montaje, yo dije, pero qué es esto, dije yo, me extrañó demasiado, Vladimir. Sí, es un strike que se le fue, a lo mejor le cortan la cabeza, o la cola a alguien, allí, por eso que salió en BTV, ¿verdad? ¿Será que lo permitieron, para mostrar, que se está cumpliendo, con la norma, establecida, en la caseta electoral, última, que emitió el CNE, sobre, cuál debe ser, la regla de juego. Yo también pensé algo, yo pensé, mira, fíjate, y eso no debería ser algo, que le llame la atención a uno, debería ser normal, que existan, en medio del estado, candidatos, que vayan candidatos de uno, de otro partido, que vayan todos, o sea, se supone que ese es el país, en el que yo quiero vivir, en el que todos queremos vivir, un país donde, mañana el chavismo es oposición, y tenga derecho, el candidato del chavismo, a comerse su empanada, en el rancho, las empanadas que quedan en Curiepe, o en la venta, y que no te, y que no te, el que no te caiga el CNE, a cerrarte el, el negocio, el hotel no te quede, no le corten el agua, no le corten la luz, que tengas derecho a utilizar, un camión como tarima, y que no le corten la electricidad, o le pichen los cauchos, ¿entiendes? evidentemente pues, son cosas que irritan, ¿verdad? Pero, que no por irritantes, deben sacar del camino electoral, a una población, que pacíficamente, quiere jugar, el próximo 28 de julio, ¿verdad? En cuanto a la violencia, hay que meter en ese saco, entonces la violencia institucional, eso que ocurrió, por ejemplo, que tres, tres personas que tienen, tres mujeres, porque, que tienen cargos legislativos, a nivel municipal, o regional, que intentaron hostigar, a María Corina Machado, y al candidato del mundo, Gonzalo Urrutia, ahí en la encrucijada, bueno, entonces resulta que, las premias, las condecoran, Sí, estábamos viendo el video, al inicio, al inicio de este en vivo, pusimos la condecoración, ¿qué te parece? fíjate Ricardo, ¿cuál es el metamensaje? ¿Usted quiere ser condecorado, en la asamblea, en el Consejo Legislativo, del Estado X? Pues usted no tiene que tener, méritos de trabajo, de ciudadanía, sino usted es lo que tiene, que agarrar un, agarrar un megáforo, y hostigar a alguien, Bueno, en otras palabras, convertirse a un malandro, o una malandra, pues, o sea, lamentablemente, pues es una conducta, absolutamente, yo diría, antisocial, ¿verdad? Y además, que está, es una, está tipificada, en la ley contra el odio, que se le aplican, a los pendejos, es decir, aquí la ley contra el odio, se le aplican, a personas que son, adversarios del gobierno, o que protestan, incluso, en el Estado de Bolívar, algunos dirigentes sindicales, le pretenden aplicar, la ley contra el odio, también, porque, algunas empresas, incluso del Estado, intentan utilizarla, para amedrentar trabajadores, con esa ley, que es una ley, que debería desaparecer, en un país democrático, igual que la ley, esta ley de irresorte, también, que es una ley, absolutamente restrictiva, porque, otro elemento de la campaña, no solamente, es el desequilibrio, en los medios del Estado, sino que, bueno, en los medios privados, también hay un gran desequilibrio, pero por la presión, que ejerce el gobierno, a través de Conatel, que tengo que decirlo, ¿entienden? Yo lo padezco, casi que diariamente, ¿vale? Lo padecemos, no yo, los periodistas venezolanos, que estamos haciendo el esfuerzo, de cumplir con nuestro trabajo, el que está fuera del país, también lo hace, nosotros nos enfrentamos, a la dificultad adicional, de la censura, la autocensura, también uno se pone, en el lugar de sus compañeros, de trabajo, el compañero que es mensajero, el compañero que es operador, uno dice, mira, dire tal cosa, lo matizo, tengo que autocensurarme, o tengo que medir, lo que digo, para cuidar el espacio, también, porque a veces, te ponen en el dilema, de qué prefieres tú, o tener una ventanita pequeña, o, por luchar por la ventana grande, que tenía, perder el espacio, arriesgarse, entonces, a veces a uno, lo cuestionan desde fuera, y dicen, bueno, que a los periodistas, le faltan tal, le faltan, qué sé yo, de aquella, para, para hacer el trabajo, no, hay que ponerse aquí, porque no es lo mismo, estar en el ringside, que estar sobre el ring. No, no, total, y yo, yo, no sé si tú compartes esto conmigo, que ya tú tienes, tienes una larga trayectoria en el periodismo, pero yo, para mí, el periodismo es en esencia, antipoder, para mí, el periodismo es contraloría al poder, si tú vas a ser periodismo, si tú vas a ser, no, no sé por qué, porque tú también has estado en cargos políticos, pero, si tú vas a ejercer como político, creo que no debería ejercer el periodismo, bueno, mi visión, como tal, porque en teoría, yo siempre doy respuesta a eso, comentando lo siguiente aquí, cuando se creó el Colegio Nacional de Periodistas, yo, por cierto, estaba muy muchachito, cuando se sustituyó el Colegio Nacional de Periodistas con la, la Asociación Venezolana de Periodistas con el CNP, el primer presidente del Consejo Nacional de Periodistas fue Héctor Mujica, militante comunista, le ganó la elección a Elia Sergi Arrangel, que era del MAS, y también se la ganó a Omar Pérez, que era ADECO, y eran periodistas reconocidos en Venezuela, yo cubrí la fuente de ADE, de COPEI, y había periodistas ADECO, la fracción de periodistas del MAS, de COPEI, y el problema es que tú hagas tu trabajo como reportero, como periodista, y que no confundas tu opinión, no hagas un pasticho con tu opinión, y la información, separar claramente la información de la opinión, porque al final, aunque puedas decir que no, no, yo no soy político, perdóname, todos tenemos una posición política, tú tienes una posición política frente a lo que estás haciendo, sí, pero a los periodistas nunca, les ha gustado el poder, nunca, a los políticos en poder, por lo general, no les gustan los periodistas, imagínate tú, yo por ejemplo, yo primero fui político que periodista, yo empecé a militar en la universidad, en el liceo, comencé mi militancia política en la izquierda venezolana, y bueno, vale, después estudié comunicación social, y no lo veo incompatible, el tema es cuando tú le ocultas a la gente, tu posición política, y entonces, claro, claro, pretende meter como información, cosas que están tendenciosamente manipuladas, ese es un debate, mira, es un debate que quizás no lo podemos terminar hoy, porque tenemos otro tema, pero, te digo que es un debate que hay que darlo, porque fíjate, yo creo que así como hay un periódico de derecha, por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos hay periódicos que son conservadores, y hay periódicos que son... bueno, aquí es lamentable porque mi visión es que el periodismo aquí se ha radicalizado a tal punto que los canales de televisión son como sedes de los partidos políticos, y tampoco creo que ese es el punto, o sea, yo te lo digo claramente porque tú pones Fox News, y realmente es una cosa lamentable, pero tampoco se salva de esos CNN, entonces es como que, digo yo, gracias a Dios existe el periodismo independiente, y te lo digo... Mira que yo respeto mucho a los periodistas independientes, pero también esos periodistas independientes son seres humanos, y como seres humanos son subjetivos, y tienen también sus inclinaciones... Pero la línea no te la dicta una corporación con intereses, fondeada con intereses políticos o corporativos, me explico, o sea, en teoría tú... Claro, Para sostenerlo necesitas anunciantes que también a veces tienen sus gustos, total, total, sí, por eso es... Si tú eres un periodista independiente, pero promueves la agenda LGBTI, por ejemplo, o promueves una agenda verde, quizás un cliente de combustible no te va a querer dar una publicidad, ¿verdad? O un cliente que es religioso, de repente dice, no, este tipo entrevista gente del movimiento LGBTI, o si tú estás de acuerdo con el aborto, no, ese tipo es pro-aborto, entonces no lo... O sea, es muy difícil, incluso en el deporte, mira, hasta en el periodismo deportivo, tú tienes que enfrentar, tienes que, vas a tener un conflicto con el poder, porque la federación de fútbol de cualquier país X, bueno, está dirigida por unos bichos que son corruptos, que son, que venden los juegos, que trafican, bueno, y el periodista de la fuente tiene que denunciar eso, para hacer su trabajo, o quedarse callado, y dejar de hacerlo. Bueno, tú sabes que yo siempre, yo siempre he dicho, que también aprendí en la escuela de periodismo, porque yo soy ucavista, no soy ucevista, a propósito de la reunión de la UCB, pero bueno, somos, somos hermanos, o sea, somos, no, es que, este, que aprendí mucho en la academia de profesores de periodismo, y es que obviamente que, que uno responde a verdades éticas, no verdades absolutas, o sea, las verdades absolutas no existen, entonces, son verdades éticas, y esa verdad ética para mí va muy ligada, al bien común, como decía Kapuscinski, que no se puede, para ser buen periodista hay que ser buena persona, el bien común, si yo voy, perdóname, sin ir tan lejos a Kapuscinski, vayamos a nuestro código de ética, nuestro código de ética, llama al periodista a ser solidario con los más débiles, a denunciar las violaciones a derechos humanos, total, no, estoy completamente de acuerdo con eso, es decir, que eso está en nuestra, en nuestra constitución, solo que la UCB no hacía moscola para entrar al salón, pero ustedes hayan a Kapuscinski, y le tocan a Pimbre, y tú, tal cual, voy a un colegio, yo voy a hacer muy bueno, mira, este, y hablando de eso, precisamente, del ejercicio periodístico, que además que, a mí me fascina, porque además que, al igual que tú, ya somos apasionados del periodismo, en distintas generaciones, pero fíjate tú, qué bonito que eso se mantenga a lo largo, trasciende las generaciones, ¿no? Pero a propósito de eso, de esta pasión que uno tiene por el periodismo, de estar comprometido con las verdades éticas, de informar, ya sea dentro del área de comunicación política, que yo digo del otro lado de la acera, pero también es un ejercicio de la comunicación, o institucional, o del lado de los medios, o independiente, o donde sea, pero el problema es que en Venezuela, hoy día, eso está muy limitado, o hay medios que fueron comprados, por otras corporaciones, o que están vinculadas al mismo régimen, ahí tenemos Cadena Capril, es la Universal, mismo Globovisión, de donde tú vienes, otros simplemente han sido cerrados, otros se autocensuran, o fíjate, tú haces radio, y tú hace rato me estás diciendo, es difícil, y es muy fácil criticarlo desde una tribuna, desde afuera, pero difícil estar ahí, pero una cosa que yo veo, que es un pro, en tu caso, es que tú no te quedas con lo que dices ahí, cuando tienes el micrófono abierto en la radio, sino que tienes tus redes, y transmites por tus redes, y lo que tú dices por tus redes, probablemente no lo puedas decir, en la emisora de radio, pero hay periodistas presos, hay periodistas presos, también, entonces, además de eso, mira, Carlos Julio Rojas, por citarte uno, sí, citarte uno, y, mira, y hablando de redes, yo invito a las personas que me están viendo, que me ayuden a llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube, mira, ¿por cuánto vas? ¿por cuánto vas? 93 mil, y eso es orgánico, eso es sin comprar un seguidor, no, que, no estamos igual, mira, yo estoy a mil seguidores, y llegar a los 80 mil, o sea, que no estamos tan lejos, estamos cerca, pero tú sabes que nos dicen, ¿verdad? La de mil que llegas, te ven en YouTube, y ¿cuál es el tuyo? ¿Tu canal? Ricardo lo dice, en todos lados, Ricardo lo dice, Ricardo lo dice en todos lados, porque, hace muy buen trabajo, de verdad, tiene mucho profesionalismo, y además, el periodista tiene que estar bien informado, sustentar su punto de vista, que lo hace muy bien, y de verdad, y siempre una mirada crítica, compartiéndote espacio, gracias, Vladimir, de verdad, siempre una mirada crítica, y yo le digo a la gente, porque a la gente a veces, tú sabes que, hablando de distintas posiciones, políticas, y tú me estás hablando del tema político, vinculado con el periodismo, yo le digo a la gente, cuando realmente se respeten, las libertades más básicas, el derecho a la vida, la alimentación, de allí hasta pasar al derecho a la libertad de expresión, que ahora, fíjate, por expresarse, este cantante, por expresarse libremente, por, bueno, está preso, no se respeta, cuando eso se respete, cuando eso se respete, qué bonito sería, vivir en una Venezuela, en la que podamos exponer, nuestros puntos de vista, porque, aunque, como dices tú, quizás tu punto de vista, de aproximación, a la intervención del Estado, por ejemplo, en el tema de impuestos, o en el tema de, la intervención del Estado, con la empresa privada, o el tema de, los derechos, de, vamos a decir, las luchas sociales, el punto de vista de las minorías, etcétera, de repente tú tienes una aproximación distinta, yo tengo otra, o tenemos similares, pero no estamos de acuerdo, con otros puntos de vista, y eso se debate, y se debate libremente, sin miedo, sin miedo, a que te vayan a cerrar el medio, a que te vayan a, a violentar, te vayan a, físicamente, o te vayan a atacar, o a acosar, como le hicieron en la encrucijada, al candidato, y a María Corina, o te vaya a pasar algo, o te vayan a tener miedo, por tu integridad física, o vayan a terminar preso, o torturado, pero, pero en una democracia, podemos debatir nuestras diferencias, pero eso no es, no es posible ahora, entonces, yo, yo te lo digo, y te lo, y te, y te pregunto, y disculpa por estas preguntas tan largas, ya me estás comparando con, con Kiko, que ya me gusta argumentar un poco, no, porque, yo me gusta, me gusta argumentar, para después preguntar, porque, claro, no, porque además somos colegas, y, si tú estuvieras ahora, como líder de, de alguna facción política, estuvieras en eso como tal, metido, bueno, ya otro cantar, porque aquí también hemos tenido a, a voceros, no, pero, 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 pero te lo digo, que, este, de cara a todo esto, que solo va a ser posible, en un país, en una democracia, en una democracia plena, estemos o no de acuerdo con las etiquetas, para mí una dictadura, para ti, un autoritarismo, para mí, pero bueno, independientemente de eso, eso solo es posible, en un país donde tengamos libertad, entonces yo, mi pregunta es, ¿cómo ves tú, esa, esa potencial libertad, sabiendo, que Maduro habla de violencia, si gana la oposición, que Maduro, eh, inicia un diálogo, pero públicamente dice, bueno, vamos a retomar el diálogo, yo voy a aceptar, porque tienen dos meses diciéndome, pero, eh, el diálogo tiene que ser público, y tiene que ser, tiene que respetar el acuerdo de Qatar, y realmente, bueno, las condiciones, ellos saben quiénes van a ganar, las condiciones las pongo yo no, pero realmente, así no se negocia una transición, sabiendo que vas perdiendo, porque es que realmente, las encuestas que han sacado por ahí, esas encuestas fantasmas, las únicas encuestas que dan de ganador al chavismo, eso no se lo cree nadie, Vladimir, entonces, yo pregunto, a todas estas, 28 de julio, ¿tú crees que, es que yo, yo veo esto más que una elección, esto no es solamente una elección, aquí la gente ya tomó una decisión, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, el fraude lo pueden intentar, lo pueden intentar, pueden intentar, metemos operación morroco, y lo pueden intentar, pero, yo creo que esto es ya, una decisión tomada, y yo creo que, como estamos hoy día, no habíamos estado, por lo menos, por unas presidenciales, ¿cuál es tu visión de todo esto? Bueno, mira, yo diría, apelando al béisbol, que el juego no termina hasta que se acabe, como diría Jogo Iberra, es importante, no descansar en la cosa, que no, ya esto, ya la gente decidió, ya eso es una consigna electoral, ¿verdad? Igual, es un bloqueo electoral, lo que el presidente hace, de amenazar, que si va de violencia, que si no voy a reconocer, o que hace amago de que no va a reconocer, de que va a ganar como sea, son, digamos, estrategias, para tratar de emedrentar, de sacar del foco, que debe tener, una fuerza democrática, que aspire a cambiar las cosas, por vida electoral, es decir, son argumentos, son estrategias de campaña, a los cuales yo no creo, que haya que hacerle tanto caso, yo creo que hay que concentrarse, en que la gente vaya a votar, es lo fundamental, ¿verdad? Para garantizar que precisamente, lo que la gente está mostrando, en las encuestas, se parezca, o sea igual, o incluso mejor, o superior, a lo que, se exprese el día de las elecciones, ¿verdad? Es decir, que exista una coherencia, entre lo que dicen las encuestas, y lo que van a, y lo que va a ocurrir, el día de las elecciones, porque, ponernos a decir, no, es que ya el resultado está cantado, no, espérate, eso, hay que, hay que completar el lado 27, como que dice, el lado 27, se saca, el día de la elección, y hay que hacerle esfuerzo, para que la mayor cantidad de ciudadanos, vayan a votar, pero fíjate, hay algo que no quería dejar por fuera, a propósito del tema, de la política y el periodismo, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, fíjate, yo compro, totalmente, del año 99, y en la constituyente, yo propuse un artículo, que se aprobó, y ese artículo, es el que, incluye, entre los derechos, que no se pueden limitar, en estado de excepción, el derecho a la información, esa fue la propuesta mía, y recuerdo que algún constituyente, prominente, de aquel momento, ya fallecido, me dijo, mira, vale, pero tú estás haciendo una constitución, para nosotros, o para la oposición, yo le dije, precisamente, yo estoy tratando de hacer una constitución, para cuando yo esté en la oposición, tener garantías, de poder ejercer, mi condición de opositor, con los plenos derechos, que me otorga la constitución, hacerlo, es decir, yo no puedo pensar, en una constitución, para que, porque creyendo, que tú siempre vas a estar en el gobierno, y después cuando salga de allí, qué va a pasar, entonces fíjate, ahí entra el tema de la política, mira, para mí, el hecho de haber propuesto ese artículo, en la constituyente, fue suficiente razón, para haber estado allí, ¿verdad? porque creo que es un aporte, que en el futuro va a servir para nuestro país, para garantizar a los ciudadanos, su derecho a la información, en estado de excepción, por ejemplo, esto que está pasando en Cumanacoa, es una violación de ese artículo, ¿por qué? Porque en Cumanacoa, están sacando a la gente que está cubriendo, no les permiten sacar toda la información, de lo que está pasando, mantienen restringido, el acceso, cuando es un hecho, que tiene que ser noticioso, ¿vale? Los medios son un gran aliado, a la hora de unas catástrofes, naturales, la gente se entera, a través de los medios, de muchas cosas, puede hacer denuncias, o es que acaso, el hecho de mantener el secreto, garantiza que la gente, los funcionarios, se van a portar bien, o el tiempo, no, entonces mira, ahí es donde yo digo que, la política, y el periodismo, están imparentados, lo que es que, saber que, en un momento, tú tienes un rol, lo ocupas, yo por ejemplo, estoy en el periodismo hoy, ¿verdad? Y no descarto que mañana, si la flauta me suena, vuelva a la política, si las cosas, si por ejemplo, me cierran el camino del periodismo, ten la seguridad, de que volvería a la política, de alguna manera, y si vuelves a la política, espero que me dejes entrevista, pero ahora, te voy a hacer, te voy a hacer preguntas críticas, no me va a dar, ten la seguridad, de que la daré, porque, yo soy de los, de los, cuando he sido político, declaraba mucho, porque me gustaba, rendir cuenta, del trabajo que estaba haciendo, yo estuve en área, mira, estuve en Derecho Humano, presidente de la Subcomisión de Derecho Humano, cuatro años, estuve en la Comisión de Asuntos Sociales, que marca el tema laboral, un año, estuve en la Comisión de Asuntos Vecinales, es decir, siempre estuve asociado, y en el Parlamento Latinoamericano, estuve en la Comisión de Derecho Sociales, es decir, esos temas siempre me han, me han llamado, la atención, y tengo vocación, para, para atendernos, y de hecho, soy un gran crítico, de esa cosa, que debería funcionar en Venezuela, que lamentablemente, la convirtieron en una cosa, que es la defensoría del pueblo, si tuviéramos una defensoría del pueblo, que cumpliera con su trabajo, un defensor, que se amarrara los pantalones, e hiciera su trabajo, no estarían pasando muchas cosas, de las que están pasando, en las cárceles, en las alcabalas, en los actos políticos, no estuviese habiendo, tanto atropello, a los derechos humanos, a los presos políticos, a la población penitenciaria, tanto abuso, en materia de censura, es decir, la defensoría del pueblo, sería ese órgano, del ciudadano, frente al poder, ese contrapeso, frente al poder, que el periodismo, tiene que jugar también ese rol, estoy de acuerdo contigo, no, 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 sin duda alguna, ahora, Vladimir, bueno aquí la gente está, ha mandado saludos, está nuestra moderadora, Yajilal, que está ahí pendiente, de los comentarios, yo siempre le digo, siempre desde el respeto, siempre todos podemos entendernos, siempre podemos ser críticos, yo soy muy crítico, yo soy crítico, incluso con la política estadounidense, yo soy crítico, y la gente, y cuando yo critico, a los republicanos, los republicanos dicen que, ah, yo soy un demócrata, progresista, y cuando yo critico a los demócratas, dicen, no, este es un conservador, derechista, imagínate tú, siempre está siendo cuestionado, pero bueno, parte, parte del oficio, parte del oficio, como tal, pero, sí, parte del oficio, porque, te pregunto, Vladimir, ¿cómo ves tú, el 29, porque el 28, es un día importante, pero si se logran los objetivos, se vence la operación Morrocoy, se tiene el acta en mano, se logra la observación, que por cierto, ya el PP, dijo que, que va para Venezuela, de España, como, y bueno, sabemos que la ONU también, pero no va a ser una misión, como que, va a ser como de, o sea, no va a ser algo público, que ellos van a, de panel de expertos, que no van a, pero bueno, también es importante, imagino que después, eso, el informe, se lo va a rendir al secretario, y hay, hay también, una rendición de cuentas ahí, así no se haga público allí, pero que también tiene que llegar a los involucrados, en el proceso, creo yo, no sé. fíjate Ricardo, ayer yo entrevisté al embajador de Colombia, en otro país, el señor Milton Regifo, y él hizo un anuncio, que para mí es importante, fíjate que Colombia se había retirado, de la observación, había dicho que no inviería, pues ayer, el embajador Milton Regifo, embajador de Colombia, en Venezuela, dijo que, Colombia está reconsiderando esa posición, y que, es altamente probable, que envíen una observación, o sea, algunos funcionarios de observación, de parte del gobierno, porque ya partidos políticos, van a venir, y también, magistrados electorales, que van a ir también, van a venir a Venezuela, es decir, que ese proceso está todavía abierto, ¿cómo veo el 29? Una cosa es como yo... No, claro, pero a ver, tú estás allá, tú estás allá, y tú tienes como que, tú tienes el contacto con la calle directo, que me gustaría tenerlo a mí, pero, lamentablemente, no estoy allá en estos momentos, pero, más allá de las entrevistas, Dios, Dios mediante, que así sea, las entrevistas que uno le hace a los líderes, ayer, entre el lunes, entre Luz Nelly y yo, entrevistamos a Delsa Solórzano, y a María Beatriz Martínez, a las dos, y hablamos de los procesos, de cómo eran, cómo había sido... ¿Cómo? ¿Algún militante del PSUBA? ¿Has entrevistado a alguien del chavismo? No, en este espacio, el maurismo. No, no, en este espacio no, porque realmente es casi que inaccesible, o sea, son casi que inaccesibles. También cuesta, también, no te creas, es difícil, es difícil, es difícil, pero bueno... Uno se pone en la zona de confort, y entonces, bueno, no haces mal el esfuerzo, pero hay que hacerlo, yo sí creo que hay que entrevistarlo, Hay que hacerlo, y sobre todo, a mí me gustaría, por lo menos, a mí me gustaría, aunque yo sé que la audiencia a veces es bastante dura, ¿no? Pero a mí me gustaría tener aquí a Prosperi, para sentarlo ahí, en la silla caliente, y bueno, nada, respóndame, respóndame, Carlos Prosperi, que me hable, porque, que hay, realmente, ¿qué es lo que hay detrás? Lo va a decir en una entrevista en público, no lo creo, lo que hay detrás de todo esto, pero, 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 pero una cosa, hoy le estaba dando la mano a Nicolás Maduro, diciéndole que era muy valiente, lo que había hecho, bueno, bueno, mi, 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 yo lo catalogo de, de, ¿cómo se llama? De candidato opositor a la candidata a la crán, a, a madurista, porque, bueno, porque se supone que los que llaman a la crán es no, no tienen un apoyo ahí directo, pero no le dan, no le dan la mano a Maduro, pues, él le dio la mano a Maduro. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que cuando, en tiempos de polarización, yo no voy a, imagínate, ponerme a opinar sobre el caso de Carlos Prosperi, con quien he tenido una excelente relación personal, tengo tiempo que no hablo con él, pero, bueno, él ha tomado su propia decisión, yo le, le, le respeto su decisión, pero, imagínate tú, si pasa con alguien del chavismo que se va a la oposición, apoyar a Gonzalo Urrutia, por ejemplo, parece alguien del, del buro político del PSU, apoyando a Gonzalo Urrutia, del mismo chavismo le van a decir lo mismo, que si le pagaron, que si lo compraron, que si se le dio, yo no tengo elementos para, para entrar en esa, ¿y quién está, y quién ha hecho eso? No, 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 no lo dices tú, pero por si acaso, por si acaso lo digo. No, que, que, que dime un caso de eso, porque. No sé qué poner atrás, pues, muchas, muchas cosas pueden haber, o pueden no haberlas, pero, a lo que yo me refiero, es que en tiempos electorales, o en tiempos de polarización, cualquier cambio de posición política, se termina viendo como que, bueno, fue que le pagaron, fue que lo traicionó, porque, porque es un traidor. Claro, uno hace más un análisis de consistencia, en su, de consistencia, es un tema, es un tema de opciones, cada quien, hermano, toma su camino, toma su opción, yo estuve en el Chavismo, hasta el año 2007, estuve en el gobierno, y en ese momento, me, me llegó la hora de tomar una decisión, porque no estuve de acuerdo, con la reforma constitucional, del año 2007, y mira, gracias a Dios, que tomé esa decisión, porque gracias a eso, bueno, bueno, logré asumir una postura pública, con la cual me siento, realmente, cómodo, en cuanto a, a no haber estado de acuerdo, con esa reforma, y no haber estado de acuerdo, con todo lo que vino después, muchísimo de lo que vino después, tampoco, entonces, bueno, cada quien, tendrá que rendir cuentas, ante sí mismo, ante su propia historia, ante su propia vida, cosa que a ellos no les gusta, porque si ellos, si ellos fueran autocríticos, y aceptaran la autocrítica, y realmente, fuera otro cantar, pero yo veo que ya esto, se salió de las manos, porque no solamente, es que no son autocríticos, es que hay demasiadas irregularidades, demasiadas violaciones, en todos los campos, también ha habido, alcaldes, bueno, gente que entonces, los meten presos, porque van a apoyar a fulano, que es eso, comienza pues, todo un proceso, de meterle presión a alcaldías, o cosas, o gente que si apoyas a tal candidato, te quito la, te inhabilito, como pasó por allí, con unas conocidas alcaldías, te inhabilito, te meto una averiguación, te meto un tribunal, entiende, entonces, así no se puede hacer política, hay alcaldes detenidos, ahí está Johnny Liscano, por ejemplo, en Colón, de Colón, a eso me refiero, entiende, entonces, eso no es, eso es inaceptable, inaceptable, aquí entrevistamos a la esposa, a la esposa de Johnny, le están metiendo que, supuestamente hay una cuestión de unos bienes, y la esposa tiene en prueba de todo, bueno, realmente pasando por un tema terrible, pero, ya hemos visto aquí, uno de los problemas que tenemos en Venezuela, mi estimado Ricardo, y yo siempre lo he dicho, pues la necesidad de que nosotros vayamos a un proceso de re, más allá de lo que pase el 28 de julio, tenemos que ir a un proceso de reinstitucionalización, tenemos que contar con instituciones independientes, un poder judicial independiente, que los jueces sean designados por concurso, que los fiscales sean designados por concurso, que el fiscal general de la república responda al interés nacional, al interés del partido, que el defensor del pueblo defienda al pueblo, y no se defienda a sí mismo, frente a cualquier represión que le hagan, que la defensoría controle, y no descontrole, que el poder electoral sea conformado por personas realmente independientes, y no por fichas de partido, de eso se trata, para que las instituciones tengan algún sentido. Bueno, de eso va vinculado a la pregunta que te decía, que cómo ves el 29, porque Maduro, Maduro habla de una violencia, Maduro habla de violencia, imagínate tú, si eso lo dijera la oposición, bueno, ya me lo meten preso, o sea, de una vez preso, pero no, no, y eso se vincula también, dime cómo ves el 29, y no solamente el 29, dime cómo ves una eventual transición, porque me estás hablando de poderes públicos, yo le dije a César Pérez Viva, que además había que refundar la república, y él me dijo que eso sonaba muy chavista, que él prefería reinstitucionalizar. Pero como tú no quieres llamar, es como decir una inyección, una inyección, una ampolleta, como decían los viejos antes, la medicina termina más o menos siendo la misma, claro, con distintos nombres, cómo veo yo el 28, mira, 28 y bueno, 29 diría yo, porque el 28 se vota. Ya vamos para allá, espérate, no hemos llegado al 28 todavía, pero esa fecha, o sea, ya estamos camino al 28, no hemos llegado a ese puente del 28, la pregunta es, ¿llegaremos a ese puente? ¿Habrá alguna jugada de laboratorio de último momento, que implique suspender la elección, anular un candidato, anular una tarjeta, viene eso, está eso en la agenda, se estará negociando una postergación de las elecciones, son preguntas, yo no estoy diciendo nada, simplemente es una hipótesis que uno se plantea, porque así como decían los partidarios de la intervención militar en Venezuela, de la invasión y toda esa cosa, en este momento en Venezuela, prácticamente que el gobierno tiene en su mano todas las opciones sobre la mesa, puede, mira, suspender la elección, puede inhabilitar un candidato, puede eliminar un partido, puede eliminar una tarjeta, puede hacer cualquier cosa, o sea, y lo que estamos es precisamente a la expectativa de qué es lo que viene, a lo mejor no viene nadie, vamos a un proceso electoral tranquilo, y es lo que uno quisiera, que vayamos a un proceso electoral, como yo vería en ese escenario, el 29, un día de reencuentro democrático entre los venezolanos, lo vería así, porque seguramente si se traduce en votos lo que las encuestas están diciendo, tendrá que haber un cambio, debería haber un cambio, y debería haber un nuevo presidente, por la vía electoral, no es por la vía de golpe de Estado, ni de confinación, nada de eso, ¿verdad? Y el chavismo tendría que aceptarlo, ahora, yo creo, que así como la oposición no es monolítica, no todos en la oposición piensan como María Corina, no todos piensan como Capriles, en el chavismo, o en el madurismo, pasa lo mismo, no todo el mundo piensa como Diosdado Cabello, no todo el mundo piensa como Nicolás Maduro, lo que pasa es que no lo pueden decir, como tampoco en la oposición se pueden mostrar matices, y menos una campaña electoral, ya llegará ese momento, pero si hay un quiebre, si hay una tentativa de un quiebre electoral no democrático, pues yo te aseguro que el chavismo puede no responder monolíticamente frente a esto, que seguramente el chavismo también tiene sus resortes democráticos, y habrá factores allí que van a impedirlo, van a tratar de impedirlo, y yo, mira, hasta prueba en contrario, creo que la Fuerza Armada puede jugar un rol muy importante, en materia de garantía de los resultados electorales, como pasó en el 2015, y en materia de cierta estabilidad política, para lo que se va a iniciar después del 29, si efectivamente se concreta lo que todos queremos que se concrete, o lo que la gran mayoría de los venezolanos quieren que se concrete, un cambio, porque yo creo que el sentimiento de cambio, está en el corazón de la mayoría de los venezolanos, incluso del chavismo, mucha gente que está en ese 1x10, estará ligando que no los llamen, oye, ahora no me fastidien ese día, ahora no me llamen a trabajar ese día, o que no le hagan tomar la foto al voto, para que puedan votar, por quien quieran votar realmente, que no me obliguen a ser asistido para votar, por ejemplo, es decir, mira, los trabajadores públicos, incluso cuadros medios del chavismo, también hay que, no tenemos por qué prejuzgar que todo el chavista es malo, o que todo el opositor es bueno, mira, los venezolanos, somos mezclados, en cada familia y de todo. Ya no, ya va, eso sí es verdad, pero llegó un punto donde la radicalización, y la polarización de la política, fue tanto que la gente se dejó de hablar, hermanos, familiares, que no se hablaban, pero ya eso, yo no lo, yo no lo veo así, eso, y ojalá no regresemos a eso, por eso, hablar de violencia, hablar siquiera de violencia, creo que no contribuye a un clima electoral, no, y la violencia contra, de quién, de quién contra quién, de los pocos funcionarios que van a quedar apoyando al régimen contra el pueblo, porque aquí está diciendo, por ejemplo, Alirio Sánchez, que está aquí en nuestra audiencia, uno dice, Vladimir, pero Maduro no tiene a lo más importante, la gente, dice, dice, dice Alirio Sánchez. coincido en que él ha perdido mucho apoyo, coincido en que ha perdido muchísimo apoyo, y él mismo se ha quejado en videos que han salido, mira, muchas cámaras y poca gente, ¿qué es esto? Sí señor, sí señor. Ellos mismos se han quejado de que, bueno, en algunos lugares han hecho buenas movilizaciones, pero tampoco es que todo ha sido poca gente, han hecho movilizaciones, el problema es que cuando tú haces una movilización en una ciudad como Valencia, entonces te trae gente de diferentes estados del país, así cualquiera. Y bueno, y yo digo, el hecho de que no va, de que, etcétera. Sí, no, total, pueden intentar todo lo que quieran, pueden intentar fraude, operación morrocó, y pueden intentar cualquier irreuble, la idea que sea, el problema aquí, por eso es que yo digo que va más allá de la elección, Vladimir, y ojo, no sé si, porque tú dijiste que eso era como electoral, ya gente tomó una decisión, yo sí creo, yo sí creo, yo no lo veo electoral o proselitista, yo lo veo como que va más allá, porque, ¿por qué le haces eso? No, no, ¿por qué, por qué, Vladimir? Porque, porque yo pienso que, si Maduro se declara ganador, o si el CNE declara a Maduro ganador, yo lo que pienso aquí es que el nivel de ingobernabilidad, y de falta de legitimidad, no va a ser igual que en otros puntos, porque aquí no tiene la gente, pero como tú mismo lo dijiste, el chavismo no es monolítico, y hay muchos que más bien están jugándole a que haya una democracia, para que pueda haber un chavismo, o una oposición, no es una nueva oposición, en democracia, porque quizás está bien, como dices tú, hay chavistas que son buenas personas, pero, y opositores que son buenas y malas personas, y viceversa, pero los chavistas que han violado derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, eso tienen que pagar. Pero fíjate algo, vamos a suponer que a ti te toca reparar química, que a mí me pasó muchas veces, varias veces, pues yo era, me tocó reparar varias materias, que no eran de mi fuerte, matemáticas, química, física, bueno, y yo iba a veces para ese examen, bueno, ya, para el examen final, ya yo iba pensando que me iban a raspar, entonces, ¿para qué vamos a invocar, digamos, escenarios que, que si va a haber un fraude, que si este se va a robar la elección, que si no reconoce el resultado? En primer lugar, le corresponde, fíjate tú la responsabilidad que tiene la oposición, a la oposición le corresponde, la responsabilidad de organizar su ejército, de testigo, bueno, eso lo dijo María Corina hoy, para tener, cómo demostrar, la cantidad de votos que sacó, a la hora de una emergencia, de una emergencia, me refiero, de una situación sobrevenida, en la cual, se quiera presentar ese escenario, que tú estás mencionando, ¿verdad? Que yo prefiero no mencionarlo, porque... No, 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 y no, pero es que ya, aparente, si la única forma en que gane, Maduro, es por un fraude monumental, lo dijo María Corina, en la entrevista en Univision, eso no lo estoy inventando yo, estoy aquí, porque yo no... Yo, yo prefiero, esperar el día de la elección, que se concrete lo que, lo que tenga que concretarse, ¿verdad? Ok. Y si hay alguna irregularidad, pues que haya, cómo demostrar, que te robaron, porque lo que tú no puedes decir, salir a cantar fraude antes de la elección, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo, sí, señor. Es una escupidez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sería, además, desalentar el voto, desalentar el voto, entonces, más bien, hay que convocar a que la gente vote, para garantizar que, efectivamente, ese deseo de cambio, se exprese en las urnas, eso voy, yo convertiría el mensaje, en otra cosa, no en una... en que, bueno, porque eso, eso está emparentado, a aquellas políticas, que terminaron fracasando, la política de abandono, la ruta electoral, de buscar caminos alternos, a buscar caminos verdes, y cosas de esas, que no... que lo que terminaron fue de consolidar al gobierno, porque, fíjate, yo voy a decir algo que es una provocación a lo mejor, pero lo tengo que decir, porque así lo pienso, y así lo dije, y así lo sostengo. Maduro está allí, gracias, en gran medida, a quienes promovieron la abstención, y no es que la gente no quería votar, es que hubo dirigentes que se dedicaron, a promover la abstención, entonces, prefirieron que tuviera Maduro allí, a que tuviera Henry Falcón, porque tenía que ser uno de ellos, eso es lo que yo pienso, ¿ves? Entonces, ¿qué se le hubiera ahorrado al país, si por ejemplo, la gente hubiera tenido la... los dirigentes políticos, opositorios, hubieran tenido la amplitud de criterio, la humildad, y la capacidad de desprendimiento, de apoyar una candidatura, que hubiera podido derrotar a Maduro, ¿no? Pero se la pusieron fácil a Maduro, entonces, esta respuesta, eso no puede volver a ocurrir. No, y que hay que reconocer, que el chavismo, fue una fuerza grande, el chavismo, fue una fuerza grande, y que más allá de... Al no votar, se le regaló, seis años más a Maduro, que no. No, claro, claro, lo fue, pero, más allá de las irregularidades, porque, hasta la misma gente, Smartmatic, reconoció, irregularidades en un punto, entonces... Yo te voy a preguntar algo, Ricardo, aquí vamos a polemizar un poquito, que esto es sabroso, y ya oye, tenemos bastante tiempo hablando. Te voy a preguntar, en el 2018, cuando ganó Maduro, frente a Henry Falcón, ¿había más condiciones, o menos condiciones, que ahora? Ahorita hay muchas menos condiciones, ¿verdad? Y sin embargo, ahí estamos, en la ruta electoral, como siempre ha debido ser, ¿verdad? Porque las condiciones, mira, tú estás hablando de que es un gobierno, que es una dictadura, que es un régimen autoritario, que es un régimen abusador, y entonces tú le vas a pedir, a alguien que está abusando de ti, que se comporte como caballero, bueno, tú sabes que te va a jugar, como te va a jugar, ¿verdad? Y que va a apelar a todo lo que tenga en sus manos, para, va a haber golpe bajo, patada, empujón, el mordisco, y hasta como hizo, como le hizo, este hombre, Mike Tyson, a Evander Holyfield, que le mordió la oreja, es decir, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que no juegue a limpio, que haga esas cosas? Entonces, bueno, si tú se la pones papaya, pues, no, no, y por eso es que yo digo, es que las elecciones, son el canal, es la vía, es como que el testigo, con lo que la oposición va a decir, aquí está, yo, yo jugué, aquí están las cartas, aquí están, ¿cómo se llama? las actas, aquí está todo, yo, es necesario, votar, aunque usted no crea en el sistema, por eso yo lo digo, no creen en el sistema, hay que votar, es el último recurso que nos queda, ojalá yo pudiera votar, aquí en Estados Unidos, pero no puedo votar aquí. Yo lo que digo el ciudadano, cada quien haga su tarea, su tarea personal, bueno, no creen en el CNE, bueno, no creen en algunos rectores, o no creen en ninguno, bueno, pero la tarea es esa, es ir a votar, porque si usted se queda en su casa, este es un voto que va, a donde usted no quiere que vaya, lamentablemente, ¿ves? Porque esto es una operación suma cero, ¿entiendes? Sí, y para finalizar, saca más uno, saca más el otro. Vladimir, agradezco tu tiempo, ya no te quiero quitar mucho más tiempo, pero para que me termines de redondear la idea, con la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con la transición, porque si vamos a suponer, que esto se logra, y que realmente, bueno, lo que dicen las encuestas, y el sentimiento en la calle, y todo se materializa, y el 28, ahí no se acaba el cuento, aquí hay dos partes de esta historia, post electoral, como lo veo yo, la primera parte, son los seis meses, para entregar el poder, y en ese lapso, pueden pasar muchas cosas, desde ingobernabilidad, para Maduro, no sabemos, esperemos que no, pero yo quiero que tú me des, tu perspectiva sobre ese lapso de seis meses, y dos, sobre ya, un potencial gobierno, de Edmundo González Urrutia, porque tú, hace rato me mencionaste, el tema institucional, de reinstitucionalizar el país, pero va a haber una asamblea, una asamblea nacional chavista, va a haber un TSJ, que hasta en algún punto, le montaron un TSJ paralelo, que bueno, en el exilio, va a haber, claro, yo sé que hay renovación de poderes, vienen elecciones, etcétera, ¿no? pero esto no es así como que soplar y hacer botella, yo quiero que me des tu panorama sobre esto. Cada puente se pasa, uno a la vez, no podemos pasar todos los puentes juntos, a la vez, uno a la vez, ¿verdad? Un día a la vez. Como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. El día 28, bueno, esperemos llegar al día 28, sin dificultades, que ese día, se produzcan las votaciones sin dificultades, que se exprese la votación popular, la voluntad popular sin dificultades, y que la voluntad popular, sea el reflejo, o se refleje, en el resultado que anuncia el Consejo Nacional Electoral, ese es el deber ser, lo que debe ser una democracia. El 29, si esto funciona de esa manera, el 29 será un día de mucha frescura en el país, se va a respirar un ambiente como el que se respiró cuando la oposición ganó el 2015, ¿verdad? O como cuando fue derrotada la reforma en el año 2007, es decir, un ambiente de cambio democrático, de reinicio, o de inicio de un nuevo momento político, que es lo que los venezolanos queremos. Esos seis meses, si por ejemplo Maduro, se concreta la salida de Maduro, o la derrota electoral de Maduro, esos seis meses para él pueden ser un calvario, porque tú te imaginas un presidente que está, que ganó una elección, que todo el mundo quiere reunirse con él, los jefes de Estado lo llaman, este señor va a estar allí, bueno, no va a recibir llamadas de casi nadie, va a estar disminuido, ¿verdad? Y eso ocurrirá, en primer lugar, si se concreta lo que estamos pensando, porque ellos quisieron establecer una brecha entre el momento de la elección y el momento de la toma de posesión, esa fue una irresponsabilidad de quienes decidieron eso, una tamaña irresponsabilidad, porque le hace daño a los mecanismos democráticos, es más, le hace daño al propio funcionamiento, un gobierno que si sale derrotado, esos seis meses lo que le viene es un calvario, ¿verdad? hasta de burla y de disminución, porque las autoridades que deben obedecerle, pues ya no tendrán ese apego, porque ya saben que el tipo está de salida, eso es así, entonces mira, hay que ver los solitarios que están un presidente, un expresidente cuando sale del gobierno, y si un presidente derrotado, pues también va a tener una inmensa soledad, una inmensa depresión, y entonces estar observando que el país está pendiente a lo que haga el otro, que no puede tomar posesión porque faltan seis meses, o sea, y a lo mejor, si el resultado electoral es demasiado abultado, a lo mejor, bueno, las propias negociaciones van a ir en la dirección de que ese lapso se acorte, aunque es constitucional, la toma de posesión en enero, pues tampoco puede interpretarse la constitución de forma estricta cuando se trata de dar salto en pro de una situación más democrática, pero bueno, yo soy defensor de la constitución y ese es el lapso que hay, y hay que manejarse en ese tiempo, ¿verdad? A pesar de la irresponsabilidad que significó el haber convocado la elección de esa forma, porque eso fue, eso lo convocaron así para agarrar por el base a la oposición, ese es el interés, que la oposición se enredara, que no pudiera ser la primaria, que tuviera una melcocha a la hora de seleccionar a su candidato, pero lamentablemente no salió para ellos, lamentablemente para quienes tomaron esa decisión, no salió como esperaban. Y sobre el otro eventual lapso. Con respecto al 29, el día 29, lo que ya te decía que... No, lo que te estaba preguntando sobre un eventual gobierno y con instituciones chavistas. Mira, Ricardo, si el 28 de julio, menos de dos semanas, y está lejos, imagínate tú lo que es comenzar a hablar de gobierno. Bueno, lo hablamos el 29, el 29, el 30, podemos hablar de esto. Sí, también, por eso te digo, ahí entonces ya tú vas a empezar, ¿quién va a ser el grupo que va a tener más ministros? Van a pedirle cargos a... Yo entrevisté a González Urrutia finalmente y hablamos de eso, ¿no? Bueno, vale, ¿quién va a estar pidiendo ministerio, la cuota, el compañero de partido, mira, yo puse tantos votos, dame el canciller, no, yo soy la líder, dame el ministerio de tal cosa, o sea, es un escenario que a lo mejor puede venir, pero ya veremos qué va a pasar. Le corresponde al candidato que es que finalmente si él gana la elección es el que va a tener la responsabilidad, es al que le van a poner la banda, es al que le van a tocar el himno, al que se le debe cuadrar la Fuerza Armada Nacional, le corresponderá tomar decisiones, ¿verdad? Y ahí son decisiones claves para un momento dramático de la historia venezolana. Bien, quiero agradecerte, Vladimir, por estos minutos y por compartir aquí. Y está abierta esta tribuna para el debate, para comentar temas que son necesarios exponer en la opinión pública, porque la gente, uno no puede pensar que todo el mundo tenga el mismo pensamiento o forma de abordar los temas, y a mí me gusta mucho tener distintas, porque es un prisma, distintas perspectivas para nutrir ideas y poder consolidar una eventual democracia que es donde queremos vivir, que yo vaya a Venezuela y pueda hacer periodismo y no me vayan a querer encarcelar o torturar, que haya seguridad jurídica para cualquiera que quiera tener una empresa, que no te vayan a meter preso por cantar una canción, que no te vayan a violar tus derechos humanos, que no te vayan, hay tantas cosas, bueno, por supuesto, por no hablar de los temas más básicos y necesidades que lo estábamos hablando hace rato, pero yo agradezco enormemente tu aporte y tu visión crítica y tus minutos aquí conmigo, la de mí. Gracias a ti por invitarme y quiero invitarlo, bueno, voy a agarrar la colita, claro que sí, a las 9 de la mañana hora de Caracas, vean la entrevista que le voy a hacer a Andrés Caleca, expresidente de Costa Rica. Andrés Caleca, yo he querido entrevistarlo a él y no he podido, te lo digo, te lo digo claramente, mira, comentaré mañana, coméntaselo, porque sí, ahora tenemos más de mil personas conectadas y quiero agradecerles igual y que vayan a seguir a Vladimir, ahí está, porque ya está cerca de los 100 mil suscriptores, le falta poco, así que es Vladimir arroba Vladimir Villegas en YouTube, en YouTube es la cosa, arroba Vladimir Villegas también en Instagram, pero bueno, son distintas plataformas, también estoy en X, etcétera, en Facebook, es Facebook y estoy también en la radio, en Unión Radio, ¿no? Pero sabes una cosa, que la gente, aquí la audiencia a veces me dice, Ricardo, aquí tenemos todos los días en familia, como si fuera un programa de televisión y es por YouTube, imagínate tú, hasta el punto que ha llegado el tema de los medios en Venezuela, que la gente ya usa YouTube como si fuera un programa de televisión. Bueno, es que la televisión está aquí. Ajá, la gente que nos está viendo ahora, bueno, un abrazo grande, Vladimir, que estés muy bien. Ricardo, Ricardo lo dijo, bueno, lo dijo todo. Bien, estábamos conversando con Vladimir Villegas, quien es periodista venezolano, y pues, bueno, hablando un poco de su perspectiva, aprovechando la experiencia que él trae, el recorrido que trae, por supuesto, entrevistando a personajes de la política venezolana, hablando sobre el tema electoral, cómo avanza, proyecciones, cómo ve el panorama, etcétera.